Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y estamos en un gameplay de Destiny Estamos en la torre y bueno, no es un gameplay, es más que nada pues una guía Una guía completa del Destiny, no de paso a paso de la campaña y tal Sino una guía de pues de tiendas, inventario, armas Creo que tendréis al 100% el juego, toda la gente me ha preguntado mucho si podía hacer una guía Y va a ser una guía entre comillas un poco larga porque intentaré pararme en todo lo necesario Y explicar todo paso a paso y también aclarar que bueno, a partir de que hoy habrá dos vídeos aparte de este Esto no va a ser un gameplay sino que va a ser solo una guía Otro, luego será de otro juego supongo el que subiré o el que habré subido Y bueno pues lo que pretendo es hacer una guía desde lo más básico, es decir, explicar armas, rarezas, todo eso Y luego también explicar cosas, o sea, ir avanzando poco a poco Ir explicando cada vez cosas más avanzadas y que entendáis poco a poco Entonces tendréis muchas preguntas, no os preocupéis porque todas se van a quedar contestadas Deciros que, no sé si lo colocaré, bueno, si van actualizando el juego Porque esto lo estoy haciendo a día 3 de octubre esta guía, puede que vayan actualizando el juego Que es lo más seguro Entonces si hay algo importante que haya cambiado estará en la descripción Así que primero recomiendo que os laís la descripción Para ver qué es lo que exactamente ha cambiado en el juego Y bueno, seguramente también igual coloque los puntos más importantes en la descripción El tiempo exacto por si alguien viene buscando en la guía Cómo conseguir armas legendarias, cómo conseguir excepcionales Cómo funciona la raid, etcétera Todo eso pues eso lo vais a tener en la descripción, vale, todos los tiempos y tal Así que en primer lugar vamos a empezar por lo básico, por el inventario Este es mi personaje chavales, voy a explicaros todo lo que hay primeramente en el inventario El tema de armas y tal Bueno, en primer lugar voy a explicarlo, ya os digo, todo como si fuera básico La habilidad la desblocaremos en el nivel 5 Bueno, en primer lugar desblocaremos esta, que es la del cazador Y luego en nivel 15 creo que desblocaremos la otra, la acróbata de filo Esto depende de cada personaje, vale, mi personaje es un cazador Entonces, bueno, esto lo vamos desbloqueando Aquí tenemos las diferentes habilidades Esto lo tenéis que vosotros ir estudiando poco a poco Aquí os dejo como tengo yo el cazador, vale, por si queréis tenerlo igual que yo Y esto pues simplemente lo que vais haciendo es Cada vez que vayáis ganando experiencia Iré subiendo las diferentes habilidades No en este orden más o menos Aunque de vez en cuando también se abren antes las de abajo que las de la derecha Pero bueno, esto no tiene mucha explicación la verdad Si me pongo a pararme en cada habilidad sería demasiado larga la guía Así que aquí tengo yo así esto Si queréis echar una fotito o algo o parar el vídeo Pues tengo así la habilidad para si queréis copiármela Y en la otra clase lo tengo también, la tengo completa Cuando tenéis algo completo en el inventario El recuadro este se vuelve de color amarillo Bueno, y luego pues Esta es la otra, el de otro tipo de habilidades Las espadas, lo tengo de esta manera, vale Se desbloquea en el nivel 15 Y poco a poco vamos ganando experiencia igual que el otro Entonces aquí tenéis un poco como funciona el tema de De la habilidad de acróbata O sea, la clase de acróbata de filo a subclase Bueno, en segundo lugar Bueno, yo veis que estoy en nivel 20 ya Esto lo voy a explicar ahora Pero primeramente me voy a parar en las armas Tenemos arma principal, arma especial y arma pesada Luego tenemos casco, guante, pechera y botas Y también la capa que esto no influye mucho Más, ¿qué tenemos aquí abajo? Tenemos el espectro que solo tengo el inicial No sé cómo se consigue los demás Supongo que por promociones y tal Las naves que ahora mismo solo tengo Bueno, naves, vehículos, los colibrís, vale Esto los tengo los dos aquí Luego tengo naves espaciales que sirven para cambiar de mapa a mapa Los shader que son diferentes colores Que yo por ejemplo me pongo este, vale Pues el muñeco se cambia de color A mí me gusta más llevar este Y por último tenemos los emblemas Que es lo que sale al lado de nuestra tarjeta de jugador Lo veis arriba La tarjeta de jugador es el emblema que tengo puesto Si me lo cambio, pues se cambiará a otra, ¿no? Yo tengo esta que es de leyenda Y está bastante chulo, la verdad Entonces, vamos a pararnos arma a arma, ¿vale? Estáis con un montón de preguntas Más cosas del inventario ¿Esto qué es? Bueno, esto lo explicaré también más adelante Esto es que me he pasado la misión o caso semanal Con lo cual, como veis Tengo una bonificación de experiencia Hasta que acabe, bueno Hasta que se actualice el juego semanalmente El juego se actualiza semanalmente A las 11 el martes, ¿vale? A las 11 de la mañana Todos los días el juego se actualiza todo A las 11, pero lo semanal es Los martes a las 11, ¿vale? Que quiero que quede claro eso también Vamos con las armas principales Vamos a explicar las diferentes rarezas de armas Esto, para esto igual Las más simples tengo que irme a la tienda del armero Para que las veáis Bueno, el armero, bueno Esto lo explicaré luego, ¿vale? El tema de tiendas Primero quiero centrarme en armas Armas tenemos, bueno De color blanco Que sería armas de este color Lo que pasa que esto no es un arma Es un consumible de munición Luego lo explicaré también Y bueno, pues las armas blancas No tienen habilidades ni tienen nada Luego pasaríamos a las armas de color verde Vamos a tomar esta como ejemplo Entonces las armas de color verde Son de rareza Algo menos que rara Es decir, las raras son azules Y bueno, son poco comunes Vamos a llamarlas, ¿no? Y bueno, daño normal Aquí tenemos las diferentes habilidades Que tienen Que se van desbloqueando Al igual que las habilidades de clásico explicante Se vais ganando nivel Y las habilidades se van sumando Esto lo enseñaré también con mis armas Entonces, en este caso Pues veis como las estadísticas se alteran Depende del tipo de munición Que le pongamos a la escopeta Esto como más os guste a vosotros Luego yo en la parte final de la guía Os daré consejos de cómo llevar las armas Y todo eso Luego tenemos habilidades especiales del arma Veis que cuando apuntamos con esta arma Se reducen los proyectiles Habilidad bastante buena para una escopeta Y que le aumentamos el daño Con lo cual, pues esto lo podemos comprobar Si nos ponemos encima del arma Si con la mejora de daño Pasará de 132 a 141 Luego tenemos la categoría de armas De color azul Que sería esta, por ejemplo La Shingene Que es una arma bastante maja para multijugador Que les recomiendo que la compréis esta Si podéis Hasta que tengáis mejores, evidentemente Y bueno, como veis Esta ya es la red azul Que es la red rara Y ya empecé a tener más habilidades ¿Vale? Por ejemplo Esta arma tiene mayor estabilidad Tenemos dos mejoras de daño Esta y esta Aquí tenemos una culata perfeccionada Que todavía tiene más estabilidad Con lo cual esta arma Combinada esta habilidad Con esta No se movería absolutamente nada Con lo cual sería bastante cheto La verdad Y tenemos aquí Otra habilidad Que esta podemos elegir ¿Vale? Cuando también lo he explicado Cuando tenemos habilidades En vertical Solo podemos elegir una de ellas Estas son mirillas Que se desbloquean también con experiencia Es decir, solo podemos elegir Una de las mirillas Y en estas dos Tenemos que elegir una de estas dos Ya sea apuntar más rápido con el arma Es decir, por así decirlo Desenfundado del Call of Duty Y en vez de desenfundado Poder tener una culata O sea, una empuñadura ¿No? Para tener más precisión Entonces esto va a gusto de cada uno Después de las armas de rareza azul Vamos a mi inventario Que aquí tengo yo ya material Tenemos las armas de rareza violeta Las armas legendarias De leyenda ¿No? Y bueno, esta es por ejemplo Un arma que estoy subiendo Que me ha costado bastante conseguir Y es bastante buena para multijugar De las mejores Y bueno, lo que os explicaba Según el nivel Se van desbloqueando Las diferentes ventajas Y las diferentes mirillas ¿No? Entonces yo tengo las mirillas desbloqueadas Y como veis Fijaos a la derecha La mirilla del arma se cambia Es decir, yo puedo elegir La que quiera una ACOG Una mirilla especie de hierro Y la mirilla de punto Que es la que más chula va ¿No? Luego por ejemplo Aquí tenemos ventaja De que causa más daño A la mitad del cargador El cargador tiene 22 balas Con lo cual a partir de 11 El arma hará más daño Mejora ofensiva Es decir, que hace más daño el arma Luego tenemos La perfección del equilibrio ¿Vale? Para que tenga menos retroceso Y como veis Tengo un poquito de experiencia En las siguientes habilidades Que todavía no he llegado a desbloquearlas Y esto se hace completando contratos O ganando experiencia de misiones ¿No? Eso también lo explicaré más adelante Estoy... Es un poco extraño Porque tengo que explicar cosas Que también voy a explicar más tarde Y haré referencia luego ¿No? A esto Y bueno Otra cosa que no he explicado Es que las habilidades normales Para mejorarlas Os va a pedir solo Lumen Pero las habilidades de daño Para mejorarlas Os va a pedir Ahí me invita alguien No sé si será un suscriptor supongo Para mejorar las habilidades de mejora O sea, las que hacen más daño Necesitáis piezas de arma Que se consiguen deshaciendo armas Y girometal Que se consigue Esto luego también El girometal y todo esto Se consigue esto en el cosmódromo ¿Vale? En las misiones de patrulla Que luego lo explicaré también Entonces Ha quedado claro Las armas de leyenda Vamos con las armas excepcionales Por ejemplo Las Uros Que la vendía el señor Sur La semana pasada Como veis Más rara todavía Tiene más habilidades Más cheto todavía Y tiene muchas más mejoras de daño ¿Qué es lo que pasa con este tipo de armas? Al igual que las legendarias Que en última instancia ¿Vale? Esto creo que no lo he explicado En última instancia Te va a pedir energías ascendentes Que son materiales Que también te explicaré luego Os explicaré cómo se consigue luego Pero que son mucho más raros Que por ejemplo el girometal ¿No? Y todavía no he gastado Por ejemplo las Uros Para que Que es el arma que quería explicar ahora Pues como veis Me falta muy poquito Para subirla al nivel máximo Pero No he conseguido Esta mejora de daño todavía Así que no podría aplicarle esta Otra cosa que no he explicado En cuanto a las armas En cuanto a las habilidades Si vosotros no pagáis Por ejemplo esta habilidad Y tenéis desbloqueadas Las demás Por experiencia No podéis comprarlas ¿Vale? No podéis activarlas Entonces por ejemplo Si yo quiero La mejora de daño Evidentemente Tendré que haber comprado Primero el fuego concentrado Para que me deje comprar Luego la mejora ofensiva Y a partir de ahí Pues como os decía Aquí por ejemplo Solo tenemos una opción Si yo le pongo Que tenga munición de gran calibre Con lo cual gana impacto Pierde el alcance ¿Vale? Pero yo me gusta Llevarla aquí Porque mejora alcance Y precisión ¿No? Y se nota bastante En la hora de disparar De lejos Entonces bueno Voy a explicaros Como es Como para que veáis También las energías Ascendentes estas ¿Vale? Que también Al igual que las legendarias Nos piden Este es otro Otro tipo de material Diferente Filamentos de helio Pero en los últimos niveles Nos va a pedir energías Ascendentes Que son bastante raras Como os digo Bueno Si queréis ver Mis demás armas Por ejemplo esta La voy a dejar un poco En pantalla Para que la veáis Este revolver legendario Este fusil de pulsos legendario Y este revolver de color azul Que lo voy a deshacer Para que veáis Fijaos arriba A la derecha Ahora mismo ¿Vale? Lo voy a deshacer Y me ha dado Como veis Piezas de arma por dos Que es lo que sirve Para mejorar De nivel de poder El arma ¿Vale? Eso es lo que nos Lo que obtenemos Al desechar armas Como mínimo Tiene que ser el arma De rareza verde Para que os dé piezas ¿Vale? Bueno Vamos a pasar con las secundarias Esto va exactamente igual Que las primarias Las primarias me he parado demasiado Pero bueno Es porque en estas va exactamente igual Las escopetas Tienen Bueno Esta es de Exótica O excepcional Como queréis llamarlo Y bueno Esta la estoy subiendo también Y como veis Esta arma Tiene una ventaja Bastante Potente Vamos a decir Que es que este arma Regenera munición con el tiempo Podríamos decir Que es una arma de munición infinita No exactamente Porque no podemos estar Disparando todo el rato Llegará un tiempo que se acabe Pero con el tiempo Se va recargando poco a poco Con lo cual Pues hay armas Que tienen ventajas Bastante cheto Como por ejemplo Las Uros Que nos lo ha enseñado Esta ventaja Es bastante cheto ¿Vale? Porque hace más daño Como el arma que os he enseñado antes Pero aparte te puedes recuperar Esa luz Con lo cual Te puedes curar en la cara Del enemigo Y bastante Bastante pepino ¿No? Bueno En las armas Bueno No he explicado Las armas principales Podemos tener Fusil automático Fusil de explorador Que es un fusil de tiro a tiro Revolver Que sería una especie de magnum Y el fusil de pulsos Que es un fusil de rafas Estas serían las cuatro posibilidades Que tenemos en el arma principal Pasamos a las secundarias Tenemos en primer lugar Escopetas Que también tengo aquí Una legendaria También bastante hecha Esta si que la tengo subida al tope Pero para ponerse el ejemplo De antes que os estaba explicando Si yo no compro esta mejora No me deja comprar las siguientes ¿Vale? Por mucho que le de al botón No me va a dejar comprar La siguiente mejora Si no he comprado esta Aunque la tenga sacada ¿Vale? Porque esta escopeta Está ya subida al máximo de nivel Pero no he comprado las mejoras Y no quiero gastar de momento Los materiales Porque me interesa más Para otras armas Entonces bueno Escopeta Fusil de fusión Y francotirador Son las tres armas Que hay en categoría especial El fusil de escopeta Pues es para distancias cercanas El fusil de fusión Es un poco más difícil de manejar Pero está bastante machetada Que la escopeta Luego me meteré más En el tema de armas Cuando esté en el crisol y tal Recomendaciones y todo eso Y el francotirador Que sirve para distancias lejanas Para hacer headshot Etcétera ¿No? Bastante útil para multijugador Y para el PVE Que es la campaña Y por último En categoría de armas pesadas Tenemos el lanzacohetes Y la ligera El lanzacohetes Pues esta arma Funciona exactamente igual Que las otras armas ¿Vale? Sus habilidades Le puedo poner esto Le puedo poner esto Le puedo poner esto Es decir Como a vosotros más os guste Yo la llevo así y ya está Y también la estoy subiendo de nivel Entonces esta arma Como bueno No lo he explicado Pero esto es evidente ¿Vale? En la descripción pone Que necesitáis cargadores morados Para recoger su munición De esta arma Cargadores de color verde Aquí lo tenéis Y de esta arma Esta no es el arma Perdón Me salió del menú Y de esta arma Cargadores de color blanco Que no lo pone Pero son los cargadores de color blanco Y bueno Estas armas Pues el lanzacohetes Es un Bueno pues por ejemplo Tiene esta habilidad De que yo encuentro más munición Que la última va a la recarga Más rápido si la gasto Todo eso ¿No? Hay que fijarse mucho En las habilidades de las armas Más que en el daño Yo personalmente opino eso Y luego aparte Y luego aparte pues Eso ¿No? Que hay dos categorías Esta que sería Pues más Para meterle A muchos bichos de golpe O a un jefe final Para multijugador También es útil Pero creo que es mejor La ligera para multijugador Esta es de arrezar rara Y bueno pues La ligera Pues se suele ir un poquito más Esta es bastante estable La verdad Para ser una ligera Y Bueno funciona igual Que el lanzagranadas Necesitáis munición De color morado Vamos a explicar un poquito Ahora que he visto Los elementos Hay algunas armas Principales que tienen Pero no es lo más común Las armas que tienen elementos Son estas Dos categorías de armas Y bueno Tenemos en primer lugar Munición de fuego Que bueno Hace daño a los enemigos Que tienen escudo de fuego Cuando vosotros disparáis Un enemigo en la campaña Que salga de color rojo El escudo Le disparáis con algo de fuego Y se lo vais a quitar Mucho más rápido Luego tenemos De vacío Que el vacío es El color violeta Que es lo mismo que el fuego Pero de color violeta Si disparáis a un enemigo Que tiene el escudo violeta Con esto le vais a destrozar Bastante rápido Y de color azul Creo que no tengo ninguna Ahora mismo en el inventario Deberían Igual en la tienda tiene No creo Bueno voy a mirar por si acaso Voy a echar un vistazo Para explicaros a veces por si acaso Mira esta por ejemplo Me viene al pelo Y esta es de color azul Es el otro elemento que tenemos Y hace lo mismo Daño a los enemigos De escudo azul Ahora mismo Así a memoria Los que tienen escudo azul Son los capitanes Y las arpías Con escudo creo Los de color morado Son Los ¿Cómo se llaman? Los minotauros Y ahora mismo Creo que no me acuerdo De ninguno más Y luego los de fuego Son las magas Algunos cabal Hay algunos cabal también Que tienen escudo morado Bueno eso según Vais avanzando Que eso ya es más adelante Es un poco más difícil De explicar Bueno Me queda explicar Alguna cosilla del inventario Tema de armaduras No me voy a parar En cada una de ellas Simplemente os voy a explicar Por ejemplo esta La pechera Bueno Voy a explicar un casco Bueno este lo tengo Desbloqueado entero Los cascos O las armaduras Tienen al igual que las armas Niveles y habilidades Entonces lo vais subiendo De habilidad Y bueno pues En plan Tienen habilidades Como las armas No me voy a enrollar mucho más Y luego tienen mejoras ofensivas Que esto Lo voy a explicar también Ahora en un momentito Que tiene una bonificación Cuando el arma tiene luz Simplemente lo que hace esto Es aumentar la defensa De la armadura Y luego todas las armaduras Se suman Y lo tenéis aquí abajo Más Esta también Como veis Igual Esta es de De color Amarillo Que es lo más cheto Lo exótico Lo excepcional Y bueno esta tiene Tres habilidades Y luego tiene Cuatro potencias de defensa La pechera por cierto Está bastante Bastante chula La verdad Y Por último las botas Que viene siendo lo mismo Esta tiene cinco Porque son botas Y una ventajita Vale Y por último las capas Que bueno la capa Simplemente es de adorno Yo tengo esta Pero me puedo poner perfectamente Esta que es bastante chula También Esta por ejemplo Y bueno Esa es un poco Morroñosa No vamos a quedarnos con esta Bueno la siguiente parte del inventario Os lo he explicado Esto es el espectro Que los acompaña Esta es la nave Que sirve para multijugador Y para campaña Para que vayamos en ella un poco El colibrí Esta es lo que La nave que sale en la órbita Que la vais a ver luego Os la voy a enseñar luego Bueno la podéis ver aquí En una vista previa con la I Esta es la nave legendaria que tengo Me la dieron en la raid Y luego pues también va con rarezas Aquí da igual la rareza Porque realmente El arma que O sea la nave que más te guste Vale no implica nada Los shaders Que también tienen rareza Pero que os lo enseñé antes Y los emblemas Que os lo he explicado antes también Bueno Inventario Vamos allá En primer lugar En primer lugar Girometal Vale Esto sirve para mejorar armas Como os explica antes Los cuatro materiales Que son de este tipo Son el girometal Que se encuentra en patrullas del cosmódromo El filamento verio Que se encuentra en patrullas de la luna Luego tenemos El hierro reliquia Que se encuentra en patrullas de Marte Y por último La flor espiritual Que se encuentra en patrullas de Venus También se pueden sacar Deshaciendo armas legendarias O excepcionales No lo recomiendo por cierto Y también os salen En misiones normales Si os fijáis un poquito por el mapa Os pueden salir en misiones normales Luego pues evidentemente Para mejorar armas Piezas de arma Que se consiguen desescriptando Armas verdes o superior Y cable de zafiro Que bueno Si sois magos Es como una especie de tela Y para los titanes Creo que es un plástico Pero bueno El nombre no lo sé exactamente Y bueno Lo que hace esto Es para mejorar armaduras A partir de verde Desescriptando O sea Deshaciendo de color verde Os va a dar El cable de zafiro O el material De vuestro respectivo personaje Vale Más cositas Los energías ascendentes Que son los que os enseñé antes Para mejorar armas Y el fragmento ascendente Que es el mismo Que la energía Pero para armaduras Por ejemplo Vale Que no lo enseñé antes La que tengo por subir Creo que son Las botas Vale Las botas Por ejemplo Pues para estas mejoras Pues para estas mejoras primeras Necesitaría Solo fragmentos ascendentes Pero para estas Ya necesito Fragmentos ascendentes Más filamentos de helio Bueno perdón Para estas necesito Filamentos de helio Y para estas necesito Lumen Filamentos de helio Y fragmentos ascendentes Vale Que ahora mismo no tengo Y uno podría mejorar Bueno Vamos a seguir con el inventario Un momentito Luego tenemos las monedas extrañas Que ahora os explicaré también Y le voy a dar uso hoy además Lo vais a ver en directo Sirve para cambiárselas a sur Que sale Los viernes O sea De viernes a sábado Los viernes a las 11 Hasta el domingo A las 10.59 de la mañana Vale Es decir Cuando sale el sur Más o menos el fin de semana Menos el domingo Luego Ah mira por ejemplo Esto es lo del mago Vale Que no lo había visto Vale Aquí lo tengo Para explicaros Esencia drónica Esto es lo del mago Esto es En vez del cable de zafiro Esto es para los titanes El blindaje plasticero Y luego este es para los magos Vale Sin más Yo creo que esto Está explicado todo Y luego Motas de luz Que sirven Para cambiársela Tanto al sur Como a un señor Que os enseñaré luego El de la torre Y nos va a dar Capas O el sur nos va a dar En gramas de color amarillo Excepcionales Vale Y bueno Esto lo explicaré también Más adelante Porque tengo que explicar También lo del nivel Y todo eso El tema de misiones Esto lo voy a tratar más tarde Lo voy a enrollar ahora Consumibles de munición Que le hemos visto antes En el Al señor este Los vende el armero Los consumibles de munición Sirven para reponer La munición En misión O sea Estás en una misión Te tomas esto Con la X En el menú Y tienes el cargador lleno Bueno Hay de principal De secundaria Que sería la especial Y de la pisada Eso Evidentemente Cuanto más cheto Más cara vale Así que bueno Y por último En el inventario Me queda algo más Por explicar Esto lo explicaré Luego también Esto lo explicaré Luego también Ah bueno no Esto lo puedo explicar Ahora mirar Durante la misión Al igual que estos Consumibles Podemos Consumir Consumir estos ¿Para qué sirven estos? Pues sirven Para lo que pone En la descripción Durante 10 minutos Vamos a ganar Más dinero Más lumen De enemigos caídos Se obtiene De super O ultra Caídos Esto lo mismo Pero con La gente de la colmena Los de la luna Esto lo mismo Con los vex Que son los robots Que salen En Marte Y algunos también Salen en Bueno salen en Venus Principalmente Y algunos salen en Marte Y por último Los cabal Los cabal Son los tochos Esos grandes gordos Que salen con la cabeza Que tienen super grande Y salen en Marte Y esto sirve lo mismo Pero para los de Marte Entonces bueno Bastante simple esto ¿No? Contratos Que bueno Los explicaré ahora también Y vamos a pasar Por lo último Respecto al menú Creo que es Que sería el nivel Una vez llegáis a nivel 20 Tenéis que poneros luz ¿Vale? Es decir Vais a subir a partir de nivel 20 Con luz Yo estoy en nivel 28 Porque tengo luz ¿Qué es la luz? Pues bueno Una vez llegáis a nivel 20 Toda la experiencia Que vais acumulando Se convierte en motas de luz Que son estas Las motas de luz No sirven para subir de nivel Quiero que quede claro ¿Vale? Simplemente Cuando nosotros subimos de nivel Nos va a dar una mota de luz Cuando la barra de abajo Llega al tope Nos da una mota de luz Entonces ¿Qué más? Bueno Estoy viendo esto Que lo voy a explicar Que se me ha olvidado también Es que hay un montón de cosas En este juego por explicar Entonces Como veis Las armaduras Llevan luz Este es el elemento luz Entonces una vez llegáis a nivel 20 Necesitáis armaduras con luz No armas Armaduras solo Para que podáis Subir de nivel Entonces bueno Aquí tenéis la barra de experiencia Yo estoy a punto de subir al 29 Necesitaría mejorar las botas Y subiría al nivel 29 Pero ahora no tengo materiales ¿No? Entonces a partir de nivel 20 El máximo creo que es el 30 Se puede subir con luz No con experiencia Y luego esto Pues lo dice la descripción ¿No? El intelecto sirve para Que se te recupere más rápido Tu habilidad La disciplina Para que se recupere más rápido Tus granadas Y la fuerza Para que se recupere más rápido Tu habilidad de cuerpo a cuerpo Entonces esto se sube Con lo que te ponga tu armadura ¿Vale? Estos elementos que tienen aquí Estos tres Y marcan lo que va a subir Tu armadura en general ¿Vale? Pues creo que eso es todo En cuanto a menú No me dejo nada Creo Vamos a pasar ahora mismo Con Eh Eh Con las tiendas Vale Tengo aquí el guión un poquito Para no liarme demasiado Ya que estábamos en esta tienda Vamos a explicarla Simplemente el armero No es demasiado importante Esta tienda Para comprar armas Y para comprar consumibles de munición Sin más Siguiente Eh La recepción La recepción me parece un sitio importante Porque cuando El Alguno de lo Tanto el Cryptarca Que es ese de ahí Como el Crisol Como la Vanguardia Subís de nivel Os va a dar recompensas Aparte si hacéis eventos públicos Os va a dar también recompensas Os saldrán aquí ¿Vale? Esto lo veremos luego de nuevo Porque voy a subir de nivel al Cryptarca Si o si ¿Qué más tiendas tenemos? Bueno el Cryptarca Que lo voy a dejar para el final Yo creo Eh Tenemos también lo de las naves Que voy a ir ahora Aprovecho Y también mientras voy yendo Explicaros que Aparte de las tiendas normales Hay una especie de clanes Por así llamarlo Que hay tres Que bueno Si nos ponemos su equipo En vez de ganar experiencia De Vanguardia y de Crisol Pues nos sumará todo A esa experiencia De ese equipo ¿No? De ese clan Vamos allá En primer lugar Armas de la Vanguardia Todo legendarias Menos las primeras ¿Qué no necesitamos para comprar Este equipamiento? Estas armas Pues necesitamos Enseñas de Vanguardia Que nos la va a dar Haciendo asaltos O bueno También misiones de la campaña Y tal Y necesitamos nivel 3 El nivel 3 Que son reputaciones Se consiguen jugando asaltos Completando contratos Etcétera ¿No? Así que Completar contratos Y hacer misiones de asalto Es muy importante Para subir de nivel Una vez tenemos nivel 3 Podemos comprar armas Como veis Son armas de legendarias Y necesitamos Como veis abajo Nivel 3 Y ensignas de la Vanguardia Que ya os he dicho Como se consiguen Y bueno Esto Vamos a vuestra bola Lo podéis investigar También vosotros Comprar naves Y esto Que no sale rentable Porque ni siquiera Sé para qué sirve Pero me han dicho Que no merece la pena ¿Vale? Que no lo compréis Y bueno Esa por parte Del armario De la Vanguardia Respecto a naves Aquí tenemos La tienda de las naves Igualmente Aquí podemos comprar Una nave Según el nivel Que tengamos Mira Está bastante chula Pero Bueno Me voy a comprar Para que la veáis Deslizarla caótica Es bastante chula La verdad El color que tiene Y también podemos Comprar colibrís Esto va en función Del nivel Que vosotros tengáis No el nivel De la Vanguardia Y nada de eso ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ver la nave Que nos ha dado A ver que tal bonita es La tenemos aquí En la sección de naves Como veis Pues bueno Ahí está la nave Bastante chula La verdad ¿Qué más tenemos? Bueno En esta parte Voy a explicaros Los dos clanes Que os había dicho Si vosotros En vez de Luego explicar el Belgrisol ¿Vale? Si vosotros En vez de Llevar cualquier capa Como la que tengo yo Es decir Esta capa Os ponéis Esta capa ¿Vale? Antes de entrar en la tienda No os va a dejar Comprar nada Porque como yo Tendréis nivel 0 Esta no le ha subido nada Si os compráis Cualquiera de estas dos capas Os la ponéis Y toda la experiencia Que vayáis a Bueno Toda la reputación Mejor dicho Que vayáis a ganar Para el pisolo Para la Vanguardia Se va a convertir En experiencia Para Creo que se llama La secta de guerra futura ¿Vale? Os va a subir de nivel esto Una vez llegáis a nivel 1 Podéis comprar esto Nivel 2 Equipo O sea Armaduras Y nivel 3 Armas Y esta funciona Al igual Que la de abajo Que está aquí Que os la voy a enseñar también Para que la veáis Os voy a explicar Todo paso a paso La guía se va a quedar larga Pero quiero que quede Todo al 100% explicado Y bueno Este funciona igual ¿Vale? Lo tengo a nivel 0 Si me compro cualquiera De estas dos capas Y me la equipo Pues podré ir subiendo de nivel Y podré comprarme estas cosas Creo que está bastante claro Lo dicho Si vais teniendo alguna duda Podéis dejarme en los comentarios Que cuando las lea Y llegue a casa Y si no estoy en casa Pues intentaré contestarlas Siguiente paso Vamos a explicar La parte izquierda del mapa Bueno Igual mejor la parte de abajo Así me sale más Me sale mejor Para volver a explicar Luego el tema este El cristal que lo vamos a dejar Para el final Que es un poco troll Y bueno Lo han autorizado hace poco Ahora explicaré la tradición También que han puesto Vamos allá Aquí abajo ¿Qué tenemos? El tema del crisol Este hombre Cuando llegamos a nivel 5 Nos va a desbloquear el crisol Tenemos que hablar con él Y nos desbloqueará El multijugador Que es el crisol Entonces aparte de eso Nosotros tenemos nivel de crisol Yo tengo nivel 2 Y esto se sube Pues haciendo partidas multijugador O contratos del crisol Multijugador Y bueno Cuando lleguemos a nivel 2 Podemos comprar armaduras Que yo ahora mismo No tengo ensignas de crisol Que se consiguen Igual que la reputación Pues éstas se consiguen Ganando partidas O perdiendo multijugador Si ganáis os dan 3 Creo que son como máximo Y si perdéis os dan una Creo Pero bueno Que podéis comprar igual que antes Como lo hablaba en guardia Y por último Este hombre es igual que el otro Pero lo que te da Son armas Simplemente Y bueno Y alguna nave y tal Que ahora mismo no puedo comprarme Porque no tengo ni nivel Ni enseñas Y al igual que el otro Nos da Intercambio de materiales Que yo no lo veo necesario Vale Más gente Más gente por aquí Bueno Estos 3 personajes que hay en la mesa Cada uno tendréis el vuestro Este es el de los magos Que a mi no me va a dejar Comprar casi nada Porque esto no es para mi Yo no me lo puedo equipar Este es el del cazador Que aquí si que tengo más cosita Le puedo cambiar por reputación de la vanguardia Al igual que hemos visto El de las armas que estaban Donde las naves Pues este es de vanguardia también Pero solo armaduras También tiene emblemas Que os podéis comprar si queréis Y bueno Necesitáis nivel 2 Y enseñas Por ejemplo me podría comprar esto Pero no quiero Porque no quiero gastarme las enseñas A lo tonto Que cuesta bastante conseguir Y por último El del titán Que bueno Al igual que el mago No puedo hacer nada con él Otro personajillo interesante Este personajillo es el sur Que como os he dicho antes Sale de lunes O sea de viernes Que estoy grabando yo esto A las 11 de la mañana Hasta el domingo A las 10 59 de la mañana ¿Qué hace este personajillo? Pues dos cosas Nos cambia Bueno Aparte que tengo que entregarle un contrato Que quiero explicar Antes de entregárselo Tenemos lo que nos vende En la tienda Y lo que nos da también De curiosidades Que esto yo no he comprado nada Pero os voy a explicar Que hace cada cosa Entonces Por 23 motas de luz Que os lo he explicado antes Las motas de luz Nos dará un engrama excepcional Que debemos llevarle al Kriptarka Para que nos dé un casco Excepcional Aleatorio Nos puede dar Tanto para nosotros Como para el titán Como para el mago ¿Qué más tenemos? Esta arma Que me la voy a comprar Ya mismo Catalogada Ahora mismo Por lo que estoy viendo Como el arma más chetada del juego Por lo que he visto En diferentes guías De americanas Y tal De tops armas Y todo eso Entonces Por 23 monedas extrañas Yo tengo 35 Le damos a la A Y la compramos Este hombre funciona tan solo Con motas de luz Y con monedas extrañas Aquí abajo No sé si alguna más No, no te da nada más Solo monedas extrañas Y mota de luz Para el engrama Entonces yo Con vuestro permiso Me voy a comprar esto Porque me hace mucha falta La verdad Entonces bueno También nos vende cascos Que este creo Que me lo voy a poder comprar En un momentito Que creo que es bastante chulo La verdad Por las habilidades que tiene Este sería para mí Para el cazador Este sería para el titán ¿Veis como viene una barra en rojo Debajo de la Del casco? Y este sería para el mago Un guante Entonces yo No me merece la pena Que me compre esto Porque no me voy a poder equipar Siempre centraros en lo que os vende En la armadura Siempre vende Una armadura Para cada personaje Aleatoria Un arma Y esto ¿Vale? Y un engrama Entonces yo recomiendo Que os compréis todas las semanas Si podéis el arma Ahora os daré Luego os daré consejos De cómo conseguir más monedas Y también Del casco este Del cazador En este caso Que es el mío ¿No? Que os compréis una armadura De las tres La que sea la vuestra Y si tenéis dinero El arma Primeramente el arma Y luego la armadura Prefiero El contrato os lo explico luego Los contratos ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ah vale Para que tus fusiles de explorador Mejoren más rápido Para que los de francotirador Mejoren más rápido Y para que los lanzacuotas Mejoren más rápido Os cuesta una monedita Dura media hora Lo ponéis Y pues cuando vayáis jugando con él Os va a crecer más rápido el arma Va a subir más rápido el nivel Entonces Mejora de velocidad Para vuestro colibrí Mejora de resistencia Para vuestro colibrí Y por último Lo mismo que nos vendía El de la tienda de arriba Consumiría de munición Para la pesada Que no merece la pena Absolutamente para nada Gastar el La moneda extraña aquí ¿No? Pudiendo gastar dinero Y luego pues aquí tenéis el tiempo En el que Cambia la mercancía Aunque no dice el tiempo que se va En verdad queda menos Quedaría Pues Así a ojo No sé cuánto tiempo quedaría La verdad Ah bueno Igual sí Igual es el tiempo que se pira No sé No seis días No 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 Seis días y esto No 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 O sea que Esto es lo que Cuando va al parecer de nuevo Pero no cuando se va ¿Vale? Puntualiza eso también Para este hombre no hace falta Tener vanguardia ni nada Simplemente darle monedas O enseñas Una vez hablando con ese hombre Bueno vamos a ver el arma Que nos ha dado ¿Vale? Bueno está mal la verdad Eh otra cosa que no he comentado No te va a dejar equiparte Dos armas De color amarillo ¿Vale? ¿Veis? Lo sentimos No puedes equipar más de dos veces Más de dos armas Entonces yo me tengo que poner La escopeta Que es legendaria Y ahora sí me deja Equiparme esto Igual que con el Con las armaduras Aquí en este caso No tengo otra De otro color Más que pechera Si yo quisiera ponerme Unos guantes De color amarillo No me dejaría Tendría que ponerme Tan solo una Es decir Podemos llevar Una de las piezas de armadura De color amarillo Solo una máximo Y de las armas Una de las piezas De color amarillo máximo también Esto me voy a poner como estaba Que os me olvido cambiarlo Y bueno En este caso En este apartado Ya estamos Ya estamos servidos ¿No? Ya estamos Satisfechos con esa planta baja Por último Vamos a ver La parte izquierda También me quedaría luego Hablar de los contratos Y de la reina Que la hablo luego Vamos a ir un poco Por orden Para no liarme yo tampoco Que lo tengo aquí Todo en el guión Apuntado para ir paso a paso Se me va a alargar el vídeo Muchísimo Ya lo siento chavales Pero es que es un vídeo Que tiene Que sea necesario De cara al futuro Y bueno Pues que espero Que los que lo veis entero Que vais a ser unos machotes Pues que os quede todo claro ¿No? Bueno Este hombre primero Es igual que los otros dos En la zona de la nave Tenemos que subirle Este si que lo tengo En nivel 3 Con estas capas Que en este caso Creo que de hecho Tengo yo la capa aquí En el inventario Creo que es esta Vale Aquí veis Esta es la capa Que me va a convertir La experiencia Normal A nueva monarquía ¿Vale? Es decir Que sirve para subir El nivel de la nueva monarquía Me la voy a dejar puesta Simplemente Para que la veáis un ratillo Y bueno Esta es la capa Que me compré Y una vez tenemos Bueno Vamos subiendo a nivel Igual que antes Nivel 1 esto Nivel 2 las armaduras Y nivel 3 las armas Este es el arma Que tenía equipada antes Bastante cheto La verdad Y la escopeta que tengo equipada Ahora mismo Es esta Que me la dieron gratis Por subir al nivel 3 Cuando subís al nivel 3 A este hombre Por lo menos a mi Me dio la escopeta gratis Os puede dar cualquier cosa De lo que vende Gratis Vale ¿Qué más? Este nos vende shaders Shaders son los Los coles Para el traje También nos vende Nos vende emblemas Si os gusta alguno Os lo compráis Y de hecho Esto también Si os gusta alguno Os lo compráis Estos creo que no cambian Además Los emblemas sí Y bueno Por último De esta zona Creo que lo que me queda Es el señor de las motas de luz El viejo de la torre este Que es un timador Por cierto Que no le hagáis ni puñetero caso A este hombre Y bueno Os va a cambiar motas de luz Por capas Para el titán faldas Y luego para el mago También brazaletes Y también por emblemas Recomendación personal Si os gusta una capa mucho O algo de esto Compráoslo y ya está Pero pensadlo bien Porque valen muy caras Las cosas O sea Fijaos 25 motas de luz Que pide El tío Y el otro del sur El colega Te vende una armadura Excepcional aleatoria Por 23 O sea que Este hombre es un timador El cabrón este Pero bueno Si queréis compraros algo Pues que sepáis Que os lo vende Por motas de luz Recordad que las motas de luz Se obtienen Al subir de nivel Por experiencia Bueno No subes de nivel Sino que en vez de un nivel Subes una mota de luz Ya me entendéis Bueno Última parte que me queda Por explicar El de los contratos Además Luego de hecho Pues iré de nuevo Con sur Para entregar el contrato De arma excepcional Para que veáis Vale Este hombre Este hombre Lo que hace es Tiene contratos Todos los días A las 11 de la mañana Te refresca los contratos Entonces Yo ahora mismo No tengo espacio Porque creo que Lo tengo lleno Todo aquí Dos de multijugador Que los puedo borrar Si los abandonas Se borran simplemente Y bueno Ahora sí tengo sitio Para coger los que yo quiera Entonces Mi recomendación personal Es que hagáis primero Los de vanguardia al día Para calentar un poquito Y luego os metéis Con los del crisol No hace falta hacerlos Todos los días Pero es muy importante Que hagáis los que podáis ¿Por qué? Porque en primer lugar Si estáis en menos de nivel 20 Vais a subir bastante rápido Con los contratos de nivel También las armas Suben de nivel Con los contratos Y las armaduras Con lo cual es muy importante Y no solo eso Sino que veis Como ganáis también Reputación de crisol Y de vanguardia respectivamente También aquí Los de abajo Que son de la reina Son menos importantes Pero si completáis uno de estos Os va a dar experiencia Más favor de la reina Que es la reputación de la reina Para que me entendáis Y os va a dar una invitación Que es la que tenía aquí En el inventario Para poder hacer misiones de la reina Que os la enseñaré Cuando esté en la órbita Vale Pues coger los que más asequibles Se os sean Luego en la parte de consejos Os comentaré un poco por encima Si tengo tiempo Y los de la reina también Si podéis hacerlos Cuanto más podéis hacer Mejor Siempre ¿Vale? Siempre Aunque estéis en el nivel máximo También para hacer contratos Para ganar experiencia Para ganar reputación Etcétera Muy importante Otra cosita importante Que os estaréis preguntando Muchísimos Contratos excepcionales ¿Cómo se consiguen? A partir del nivel 20 Creo que es Es de manera aleatoria Cuanto más nivel tengáis Mucho más fácil Que os lo dé Pero Lo que yo Bueno Según mi experiencia Y a mí ya me han dado 3 Creo que han sido 3 o 4 Cuanto mayor nivel tengáis Más fácil Entonces Hacéis contratos de manera random Es decir No hay un patrón Simplemente vais haciendo contratos Y de repente un día decís ¡Oh! ¿Y esto qué es? Contrato excepcional Se lo volvéis a dar a este hombre Y os dará para elegir 3 contratos Ahí ya es en internet De exactamente Qué arma te da cada contrato Pero bueno Vosotros coger el que más sencillo os sea ¿No? Entonces ¿Cuál es el contrato excepcional? Pues este De color amarillo Evidentemente Entonces Este contrato ya está bastante avanzado ¿Vale? No es el inicio del contrato Y bueno Te va pidiendo unas 5 o 6 tareas Para hacer Para que te den el arma Te asegura un arma excepcional Al 100% Entonces Voy a entregarlo Ya que ha venido el sur Que es lo que me hacía falta Pues vamos a entregárselo al sur Para que me dé el siguiente paso De mi contrato Este contrato va por pasos No es como a los otros ¿Vale? Los otros lo hacéis y ya está Os da todo Este no Este hay que hacer varios pasos Entonces Hablando del sur Sur puede salir en diferentes zonas del mapa Vosotros los viernes Por la mañana A las 11 Deberíais buscar por todo el mapa A ver dónde está A mí como me lo señala por mi contrato Pues me ha costado poco encontrarlo Pero puede estar por cualquier zona de la torre Así que buscarlo bien Vamos a entregar el contrato Y a ver lo que me da Esto va a ser sorpresa para mí también A ver qué me dice Armazón de arma infundado en la oscuridad ¿Y qué me pide? Lleva el armazón al armero ¿Veis? Os va diciendo que vayáis haciendo cosas Vamos a hacerlo para que veáis un ejemplo De los contratos excepcionales Y bueno Ahora mismo solo me faltaría explicar Lo de la reina Aparte de los contratos ¿No? Yo creo que sí Que solo me faltaría eso Luego de vez en cuando También con los contratos Os van a dar pistas Que podéis coger Recoger en el En el En la recepción esa En la información Y ya está Y lo hacéis Y os va a dar un contrato nuevo Vale Pues aquí me dice que Derrota a guardianes en el crisol Es decir que yo tengo que ir al crisol Y matar gente ¿Cuántos exactamente? Pues 10.000 dice Pero no creo O sea no creo que sea matada de 10.000 Son menos Vale creo yo Creo yo eh Entonces bueno Si matamos gente Nos sumará supongo De 5 en 5 o algo así O de 10 en 10 Y si son magos Nos sumará más Esto bueno Esto es un poco random Y esto ya es Mucho más avanzado Que para la gente Que está viendo la vía La vía por primera vez Bueno pues por último Nos queda la reina Y al Kitarca Al Kitarca lo quería dejar Para el final Como os comentaba Vamos con la reina La reina nos cambia Como os he dicho Contratos Por Bueno la reina no Si no este El de abajo Nos va a dar contratos Que nos va a dar reputación De la reina Y la reina que la tenemos aquí Nos va a dar cositas Por reputación de la reina Y por dinero Creo que es Aquí tenemos Voy a ir sin nivel 1 Justo de la reina Y podría comprarme este saber Que de hecho ya lo tengo También nos podemos comprar emblemas Que este ya lo tengo también Cuando seamos nivel 2 Nos podemos comprar una capa Y cuando seamos nivel 2 También armas Pero estas armas son una basura ¿Vale? Ni se os ocurra compraros esto O sea Luego os van a dar mejores que estas Así que Esta es un poco timadora también Así que no le hagáis demasiado caso A la reina A la señora reina Pero que sepáis como funciona también Y por último Vamos a hablar con el señor Kitarca Vamos allá Señor Kitarca Vamos a ver Que nos da hoy Tengo guardado en el banco De hecho mira Pues mira Me viene el pelo para explicar el banco también Bueno Otra cosa sí Que lo veo al pelo ahora Porque tengo el casco brillando Por esto ¿Vale? Porque he completado el ocaso El ocaso semanal Si completas el ocaso semanal Aparte de tener este simbolito Tu casco Hace esa especie de aura Con fuego azul y tal Bueno El Kitarca De momento vamos a explicar De base Cuando tú llegas por primera vez Al Kitarca Él te va a decir Para comprar sus cosas Bueno Para esto Lo voy a explicar ahora también No os preocupéis Y bueno Cuando llegáis Os va a decir Para desencriptar Estos que se llaman engramas Los engramas sirven para dárselos a él Y que os dé cosas Entonces Después de la autorización Este señor Lo que hace Es que Si le lleváis uno de color azul Os va a dar uno azul O superior Es decir Azul o lila O violeta Como queréis llamarlo Si le dais uno legendario Os va a dar Legendario o excepcional Y si le dais uno excepcional Os va a dar excepcional Si lleváis uno verde Pues os va a dar uno verde O puede daros también un azul O uno blanco Hay que tener cuidado con eso ¿Vale? Y luego de por sí Él tiene una tienda Que bueno Yo lo tengo en nivel 15 Yo tengo un montón de nivel El nivel sube Desencriptando cosas Evidentemente Y también Bueno pues podéis comprarle Cosas sueltas aleatorias Si yo compro esto Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Yo compro eso Y me da pues por ejemplo Uno blanco ¿Vale? Ha tenido mala suerte Pero me puede dar uno verde Como ese Y bueno pues si no os sirve Lo desencriptáis y ya está ¿Vale? Hacéis esto Pimpán Esto también lo voy a desencriptar Para que veáis como me da la tela El cable de zafiro ¿Veis? Cable de zafiro 2 Que eso sirve para mejorar Armaduras antes Que estaba explicando y tal Y bueno Este hombre Va subiendo de nivel Y cuando sube de nivel Os va a dar recompensas De carácter legendario Entonces antes de empezar A desencriptar Esto va a ser como una sesión De romper sobres del FIFA Para que veáis un poco Las diferentes probabilidades Que tiene este señor Pues tengo en el banco Un montón Un montón Un montón De engramas aquí De color azul También tengo dos armas legendarias Aquí guardaditas Y esto ¿Vale? Esto que lo voy a coger ahora Y os voy a explicar como va También Lo tenía aquí guardado Para la guía Ahora coger esto No os pongan nerviosos Por favor No os pongan nerviosos Vamos a darle esto ¿Vale? Entonces Esto de que sale Suele salir al derrotar A jefes finales De diferentes especies Al igual que los Que los consumibles Que os enseñé antes Pues este va también En función de los jefes Os puede dar un consumible Os puede dar esto Entonces Los caídos Que son los de la tierra Os pueden soltar estos Que os lo va a cambiar Por 200 también Codice sedoso Que os lo va a soltar Los de la colmena En la luna No hace falta que esté en la luna Pero bueno Los de la colmena Para que me entendáis Estos los van a soltar Los vex Que son los de venus Y estos los van a soltar Los cabal Que son los de marte Y bueno Todos ellos Os van a dar 200 Por cada cosa Así que vamos allá Vamos a empezar A darle a este señor Cositas Para que vaya desenquitando Vosotros llegáis de una misión Nos marca la exclamación Llegáis aquí Y decís Mira pues en el inventario Tengo esto El guante Pues le damos el guante Y además ha subido de nivel Así que una vez subimos de nivel Como veis Sale una exclamación En la recepción Cogemos lo que no La recompensa que tiene Pim pam Cogemos esto Y dice Te puede tocar O peculiar O leyenda Vamos a cogerlo Si tenemos suerte Pum Los tres azules Pues mira Hemos tenido mala suerte Pero bueno Esto se lo vamos a dar a él Para que veáis subiendo de nivel Sin problema Y vamos a darle a saco Bueno deciros que De los de color azul Los puede dar también Monedas o motas de luz Y los de color lila También os puede dar Bueno los de color azul También en verdad Os podría dar fragmentos ascendentes Y energías ascendentes Es decir Esta es otra forma De conseguir fragmentos Energías y monedas Entonces Bueno vamos allá Vamos a darle ¿Veis? Me acaba de dar una moneda He tenido suerte Luego se la voy a cambiar Al sur por el casquito Ese nuevo Esto un guante Esto un guante Esto una capa Esto unas botas Esto una pesada Una leve Dos cohetes Otro cohete Una semiautomática Y una escopeta Bueno me ha dado todo azul Prácticamente Excepto una moneda Vamos a ir limpiando El inventario un poquito Que si no se nos llena Un poquito de mierda Esto yo lo recomiendo Simplemente en el inventario Bastante limpio Para no haceros líos Vosotros mismos Que tengáis Memorizadas Cuáles son vuestras armas Y que no cometáis un error Al borrar una que no es Porque a mi todavía no me ha pasado Porque soy bastante ordenado Pero vosotros Que sepáis que no Que no os pase eso Y bueno cuando un arma es nueva Os sale brillando ¿Vale? Hasta que os pongáis encima Yo voy vendiendo todo esto Que no me hace falta Pin pan Pin pan Vale Bueno pues vamos a empezar Vamos a empezar a coger del banco El banco por cierto El banco se comparte entre personajes Si tenéis otro personaje Como yo por ejemplo Que tengo otro mago Si aquí meto una cosa Que sea para el mago O lo que está ahora mismo aquí El mago lo podría coger Es decir Si yo quiero jugar Con mi otro personaje Cojo Abro mi inventario Le doy a la Por ejemplo Es que ahora no tengo sitio Pero bueno Lo inventario sí Le doy a la A esto Y lo guardo en el banco Y luego el otro personaje Podría cogerlo Yo lo cojo Porque me hace falta luego Pero bueno Vamos a sacar A empezar a sacar cosas Vamos a sacar aquí rápido Pin pin A ver si me entra Todo en el inventario Creo que sí Vale 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 Esto creo que sí me va a entrar Las armas no me van a entrar todas Y va a ser un festival De subirle niveles Y de subirle cosas Al pobre Kittarca O sea Le vamos a poner duro Al trabajo Va a trabajar como nadie Este hombre hoy Pues toma Una mota de luz Que me ha dado Nada 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 Mota de luz Mota de luz Nada 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 Y nada Bueno espera Que tengo más cosas Me he olvidado de darle más cosas Sí Tengo aquí más A ver Esto 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 Nada 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 No me ha dado nada En verdad Te puede dar cosas legendarias De hecho le he subido de otro nivel Así que vamos a coger lo que nos haya dado Bueno antes de Sí sí voy a hacer sitio Porque si no Esto está petadísimo La verdad Vamos a hacer un poco de sitio Vamos a ir borrando cositas Y vamos a coger ahora La recompensa que nos ha dado Por subirle de nivel Esto por aquí Esto por aquí Me está invitando un amigo Para jugar algo Pero como estoy en la guía Pues paso Esto por aquí Esto por aquí Así que mucho cuidado Con lo que tenéis que borrar Y lo que no Muy atentos Porque luego hay disgustos Y Y no queremos eso tampoco Poquito a poco Vamos borrando todo Estas dos Creo que eran las nuevas Esta Y esta Y vamos a coger Lo que nos ha dado de recompensa Si nos da algo legendario Coño Para acabar bien Bueno para acabarla Para que vea bien la guía No No quiere darme nada legendario Dos azules más Pues bueno Vamos a ir cogiendo armas del banco Para darle más Vamos a ver Pa pa Hasta que me quepa Esta principal Ya no puedo poner Ya no puedo coger más Así que sin problema Vamos a coger las demás Tampoco te puedo coger secundarias Así que venga Vamos allá Mira está aquí mis amigos El devil y el works Esos son amigos míos Vale Vamos a seguir aquí Con el temita De momento nada De momento nada Nada Otra de luz Nada Nada No me da nada legendario Está un poco cutre hoy El kit arca Pero puede Puede dar legendario Yo creo que algo nos dará Mira ahí está Energía ascendente ¿Veis? Por ejemplo Nos acaba de dar Una energía ascendente Que sirve para mejorar armas De carácter legendario Es lo que quería que veréis También un poquito Y he subido de nivel Otra vez al pobre Y está a punto de subir De nivel otra vez Así que vamos a limpiar De nuevo el inventario Limpiamos inventario Oye nos limpia esto Esto es un poquito Coñazo la verdad Ya lo siento Pero creo que es importante Para que vosotros Vayáis viendo las diferentes Probabilidades Que tiene el kit arca Y bueno Pues he ido guardando En plan Como buen ahorrador Unos cuantos Enagramas de estos O engramas Yo no lo llamo mal siempre Pero bueno Para que veáis en la guía Como funcionan un poquito Y todo eso Ha sido bastante ahorrador Entonces vamos borrando Poco a poco Ya tenemos todas las cosas borradas Armaduras que nos ha dado antes También vamos a borrarlas Estas dos Vamos a recoger otra vez La recompensa que nos ha dado Terminamos de sacar Lo que nos queda en el banco Y acabamos con esto Vale Que no me quiere dar legendarias Oye Que no me quiere dar legendarias Está en plan troll hoy Vamos a ver Vamos a sacar esto último Vale Me quedan dos Que no puedo sacarlas Por espacio Pues tengo esto señor Una mota de luz Otra mota de luz Madre mía Me estoy hinchando a motas de luz Otra Eso sí A motas de luz Me estoy hinchando Un montón Vale Esta que nos ha dado Nueva Fuera Vamos otra vez a recepción Que hemos subido Otro nivel A recoger ¿Veis? Cada nivel Os va a dar una recompensa Siempre Otra vez Todo azules Madre mía Se está regalando Y el Kriptarka conmigo Madre mía Que pesado el hombre No me quiere dar nada Basta que está haciendo algo En plan para enseñaros Para que no me quiera dar nada Es totalmente random O sea Ya lo estáis viendo Y bueno Por último Vamos a terminar Con lo que nos queda Capa No sé qué Yo quiero monedas O algo del estilo Y bueno Hasta aquí hemos llegado Chavales No podemos subir otro nivel Así que eso es todo No he tenido suerte No me tocó nada legendario Más que el energía ascendente Bueno Entre comillas Sí Eso es bastante suerte Pero bueno No nos tocó ningún arma Ni nada extraño ¿No? Ya veis que las probabilidades De que te salga algo legendario Entre comillas Es bastante baja La han ajustado bastante bien Así que terminamos De borrar todo Y nos vamos a dirigir En esta ocasión A la órbita Para explicaros por último Todo lo que hay en la órbita Y todo eso Yo creo que no me he dejado Yo creo que no me he dejado Nada aquí Si no volveré más tarde Haré un pequeño corte Para implementarlo luego Y voy a la órbita Y por último Vamos a explicar Lo de la órbita Así que hasta ahora Bueno chavales Pues aquí estamos Aquí tenéis binave Y estamos en la órbita Bueno ¿Qué tenemos en la órbita? ¿Vale? En primer lugar Esto es un poco spoiler ¿Vale? Así que tener cuidado Con esta guía Porque es un poco spoiler Tenéis en primer lugar La tierra y la torre Bueno En la tierra Tenéis misiones normales De campaña Tenéis el asalto Que es lo que os da Recompensillas y tal Y tenéis la patrulla Que sirve para recoger Como veis girometales Esto está bastante bien explicado La torre es donde hemos estado nosotros Tenemos la luna Tampoco hay que hacer más spoiler Misiones La patrulla para conseguir Filamentos de helio Y el asalto de la luna Como veis cofres dorados Creo que tengo bastantes Te lo viene aquí En el bordecito del mapa Venus Siguiente Donde los robots Aquí tenéis la raid Que esto es bastante serio Ahora me pondré un poco Quiero explicar los planetas Por encima Aquí me falta un cofrecito Como veis Misiones normales La raid El asalto Y la patrulla para conseguir Flor espiritual Aquí tenéis otro asalto también Luego el arrecife Que aquí no hay nada En general no hay misiones De momento Igual se lo autorizan Sí pero es simplemente Para la campaña Y Marte Lo mismo Misiones Patrulla para conseguir Hierro reliquia Y asaltos Asaltos para conseguir Armaduras y tal Como veis cada vez Vamos avanzando Y es más nivel Lo que nos hace falta Vale Vamos a pasar Lo de la derecha Bueno estos son los créditos Vale cuando paséis el juego Creo Aquí tenemos el crisol Diferentes modos de juego Este es el multijugador En primer lugar tendremos control Luego desbloqueamos El enfrentamiento Que es multijugador O sea perdón Esto es dominio Esto es duelo por equipos Esto es contra todos Creo Esto es una especie De táctico por equipos Tres para tres Y estos suelen añadirlo Semanalmente Vale Estos suelen cambiarlo Y en este caso Este modo de juego Se llama armas combinadas Que no lo he jugado Pero bueno A veces suelen poner contratos Para cosas que no se pueden hacer Y tal Así que cuidado con los contratos Que cogéis del crisol Vale Siguiente La vanguardia Aquí tenéis los asaltos Asaltos que En primer lugar tenéis El de nivel 18 Nivel 20 Nivel 22 Y nivel 24 Y más tarde desbloqueáis El de nivel 28 El asalto De semanal o caso Que es el que he completado yo Es bastante complicado De los más complicados del juego Por no decir Junto con la rey El más complicado Con lo cual Este es bastante complicado De hacer Entonces Ahora vamos con el consejo De consejos de niveles Y todo eso Vamos a explicar lo último Aquí arriba tenemos Las misiones de la reina Que como os he dicho Hacen falta para entrar Invitaciones de la reina Aquí perdón están Completando contratos de la reina Y cada vez que entréis En un grupo Es decir que entréis varias personas Os va a quitar una invitación A cada uno Si estáis en un grupo Y uno de vosotros No tiene invitación No os va a dejar entrar Entonces luego tenemos Este es el multijugador El modo en concreto Que tiene más bonificación De experiencia Que en este caso Es escaramuza Que bueno Da igual que lo pulsemos aquí Que que lo pulsemos aquí Nos vamos a escaramuza Este de aquí Y veis como tiene Bonificación de experiencia Luego tenemos La misión diaria Que hoy no la he hecho Por lo tanto Me va a dar Un engrama de Kriptarka Enseñas de vanguardia Y experiencia Con lo cual recomiendo Que todos los días Hagáis esta misión Y bueno Asalto heroico semanal Que es para nivel 22 Esto lo que da es monedas En general Creo yo Y en el ocaso Que es el que os he enseñado antes Que en vez de ir hasta aquí dentro Y pulsar aquí arriba Pues lo tenéis aquí a la izquierda Simplemente Entonces Esto se va desbloqueando Según vayáis subiendo de nivel No os preocupéis Que tarde o temprano Nos lo iréis desbloqueando Vamos allá La reina Este No podemos más que ir Y ya está O sea Si me os metéis Hacéis eso Y os va a dar Vamos a alimentarle Para que os lo enseñe Os va a dar Casco O pechera Cada vez que lo hagáis Entonces Lo recomiendo que lo hagáis Cuando podáis Para que tengáis Algo de armadura legendaria De por sí Yo tengo puesto el casco De la reina Y también me da la armadura De la reina Que me la podré equipar Pues por ejemplo Cuando me compre el casco Luego de sur Que he dicho antes Más Siguiente Escaramuza Esto simplemente Os metéis aquí Y vais Igual que lo de la reina Esto es multijugador ¿Vale? Siguiente Historia diaria Heroica Entonces Como veis En el nivel más bajo Os va a dar esto Si lo subís al nivel 24 Os va a dar Además de esto Un material de mejor ascendente Que son O energías O fragmentos Y si Y del nivel 28 Os va a dar lo mismo Pero en vez de eso Dos Y os van a dar Más enseñas todavía Y más experiencia Con lo cual Ajustaos a vuestro nivel ¿Vale? Ajustaos a vuestro nivel Y no os paséis de listo Porque sí que es difícil Si lo ponéis demasiado difícil Luego ¿Qué más? La semanal La semanal Funciona igual que la diaria Cuanto más nivel le pongáis Más monedas os va a dar Yo como la he hecho Es En nivel 22 Tres monedas extrañas Nivel 26 Seis monedas extrañas Nivel 28 Nueve monedas extrañas Una vez Por cada semana La semanal ¿Vale? No os va a dar O sea si ya habéis hecho una misión Y os ha dado las monedas No os va a dar más Y la diaria Si ya habéis hecho ya la diaria Ese día No os va a dar más Engramas Ni os va a dar más fragmentos Ni energías Ni nada Solo os va a dar Experiencia y ya está Y bueno Y bueno Por último El asalto de semana Al ocaso Que esta ya la he hecho Pero os va a dar Bueno Ponerlo si queréis Esta tampoco lo podéis cambiar de nivel Pero tiene un montón de dificultades Como veis De modificadores Y os va a dar Un objeto Como mínimo legendario A mí me dio mi pechera Esta pechera que veis aquí Que la tengo equipada Que está bastante chula Pues esta me la dio Haciendo el ocaso De la semana pasada Con lo cual Siempre que podáis Es muy difícil Pero haceros un grupo de tres Bastante chetado Mi mínimo Yo le consejo Que sea mínimo Como mínimo 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 Nivel 27 Y vas a sufrir muchísimo Para hacerla Y que haya algún 29 Algún 28 Hace falta yo creo Porque todos de nivel 27 Vais a sufrir mucho Pues como veis Es para tres personas Eso lo pone ahí No hace falta que lo explique Y bueno Creo que No me queda nada más Un poco de consejos ¿Vale? Voy a explicaros unos cuantos consejos Para que subáis a nivel rápido De nivel 1 al 20 Simplemente pasos a la campaña Poco a poco Echar alguna de multicolor De vez en cuando Cuando lleguéis a nivel 18 Se desbloqueará seguramente este Creo que es Y bueno Respecto a saltos ¿Cuál es mi consejo Una vez lleguéis a nivel 20? Una vez estéis en el 20 Intentar hacer de este Os va a dar equipo con luz Lo más seguro Cuando os dé equipo con luz Y subáis al 21 Lo mejoráis un poquito Llegaréis a nivel 21 Con nivel 21 Ya si podéis entrar en el 22 No vais a sufrir tanto Este Una vez lo hagáis Os va a dar armaduras todavía Con más luz Os las ponéis Os las mejoráis cuando podáis Y cuando estéis en el 23 Intentáis la de 24 Y en el 24 ya Os va a dar armaduras Para que subáis más o menos Hasta nivel 24 Y con alguna legendaria Empecéis a subir al 25 Siguiente paso Que vayáis haciendo las diarias Como os he dicho Justos al nivel que tenéis Cuanto más difícil mejor Pero claro No os paséis de listos Porque os pueden tumbar muy rápido Y lo podéis echar a perder La misión Aunque bueno Es perder el tiempo en verdad Porque podéis volver a empezarla Pero que sepáis que Si estáis pues evidentemente En el 19-20 Por ahí podéis esta Si estáis en el 23-24 Podéis esta Y esta si estáis en el 26-27-28 Podríais hacerla ¿Vale? No os va a dejar nunca Meteros en una misión Que tengáis Más de 3 niveles Por debajo O sea Si yo por ejemplo Fuera nivel 24 Y quisiera ir a la de 28 No me dejaría Porque tendría que ser Como mínimo 25 Y con un nivel 25 No os lo paséis ni de coña Pero bueno Bueno Vale Siguiente Vamos a explicar La... Bueno esto es lo mismo ¿Vale? Que lo que he dicho antes El asalto semanal Pues esto que siempre que podáis Todas las semanas Lo pasáis En la dificultad Que podáis vosotros Y por último El ocaso Luego os picaré la raid ¿Vale? El ocaso es muy peligroso Porque no se puede cambiar El nivel Es lo más difícil Que hay junto con la raid Con lo cual Muchísimo cuidado Y además Si todos morís Se reinicia la misión No hay punto de control Así que Mucho cuidadito con esto ¿Vale? Es difícil Con lo cual De primeras Os va a costar un poco Ya os iréis acostumbrando Cuando tengáis cosas más chitadas Y tal Pues que tengáis calma ¿Vale? Que esta cuesta un poquito más Y la que sí que vais a tener Bastante calma Es esta La raid ¿Vale? La misión de 6 personas De Venus Para nivel 26 Pero para nivel 26 O más Porque esto es bastante complicada Una vez le pillas Por primera vez el ritmo Es bastante fácil de hacer Pero bueno Yo en este caso Esta semana no la he hecho Creo que la voy a intentar A hacer hoy con mis amigos Es para 6 personas Recomiendo que mínimo Como mínimo 5 personas Y si son 5 personas Que estén bastante chetadillas Porque cuesta mucho Hay que hacer muchas cosas Hay que distribuirse Hay que tener mucho teamwork Y cuesta mucho Si queréis Y veo que este vídeo Recibe suficiente apoyo Os haré una guía de la raid Grabaré la raid Y os iré explicando Paso por paso Lo que hay que hacer Y consejos también Para la raid Y bueno Como veis No la podemos cambiar De dificultad Bueno la podemos cambiar De dificultad A nivel 30 ¿Vale? Y os dará algo excepcional Pero vamos O sea Esto es la repolla Como no seáis nivel 30 Os van a dar Por todos los agujeros Que tengáis en el cuerpo Así que Ya suficiente difíciles En nivel 26 Como para que la indice en el 30 De momento 26 Y cuando seáis megapros De la hostia Que no lo soy ni yo Nivel 30 Y aquí ya Si bueno Como veis Os va a dar Cositas mejores Aparte Cada punto de control Que avancéis en la raid Os va a dar Tanto Bueno puede ser Algo legendario De la raid Que pueden ser Armas o armaduras Os puede dar fragmentos O energías ascendentes Y bueno ¿Cuál es la clave Para subir al nivel 30? Me estaréis preguntando muchos Porque de por sí Si yo mejoro ahora mismo Todo lo que tengo al máximo Que están Estas tres cosas Y esto Casi casi al máximo Me faltan estos tres Subiría como mucho al 29 ¿Qué hace falta Para poder subir al 30? Pues necesitáis Evidentemente Jugar la raid Jugar lo que Lo que tenía yo puesto De vez en cuando Muy de vez en cuando Os dará algún equipamiento Alguna armadura Con luz Con más luz Legendaria de lo normal Con lo cual Será suficiente Para poder subir Al nivel 30 Entonces por ejemplo Imaginaos que me da Unos guantes Que en vez de luz 27 Tienen final 30 Aquí ya si podría subir Al nivel 30 Porque sumando todo Seguramente me daría Lo suficiente Para subir al nivel 30 Esa es la clave Para subir al nivel 30 Conseguir armaduras De la raid De la misión de Venus Así que en principio Creo que eso es todo Chavales Creo que no me he dejado nada Voy a dar unas últimas pistas O recordatorios De los objetos importantes Para conseguir fragmentos ascendentes Puede ser Desencryptando engramas Puede ser Haciendo misiones diarias Puede ser también Desencryptando engramas legendarias Bueno Aparte de legendarios Pueden ser también azules ¿Vale? No hay problema Desencryptando O sea Deshaciendo Armaduras legendarias Te pueden dar esto Y también te lo pueden dar En la raid Y bueno Alguna misión random En multijugador También te lo pueden dar Creo No lo he visto nunca Pero te la pueden dar Energías Funciona igual que fragmento Pero con armas Es decir Todo lo anterior igual Y también Si deshacéis un arma legendaria O excepcional Os van a dar energías Monedas Las monedas Como os he explicado Ya habéis visto Pues desencriptando O sea Deshaciendo O sea Desencryptando engramas También Con la misión semanal Recomiendo Hacerla Con dos personajes A explicar esa trampilla También Recomiendo hacerla dos veces Para tener más monedas Con una con cada personaje Se los va a dejar una vez Con cada personaje Y también os la puede dar En multijugador Y creo que De ninguna forma más En alguna misión Nos la pueden dar Así un poco random También Pero bueno No es lo más común También haciendo la misión De locaso Te pueden dar 10 A mi me dieron 10 Haciendo darle locaso Pero bueno Eso es un poco aleatorio Y los motos de luz Como os he dicho Pues desencriptando Subiendo de nivel Recompensas de multijugador De misión Etcétera Todo eso Y estos materiales Vale Estos dos Y estos dos Estos cuatro Os lo van a dar Recogiendolos por los diferentes mapas Y en principio Nada más chavales Creo que está todo claro Creo que no me he dejado nada Porque este menú de opciones No es nada importante Si tenéis cualquier duda Dejadme en la descripción Porque intentaré explicarlo Lo máximo posible La verdad Creo que ha sido bastante larga Pero me hacía falta O sea hacía falta Pararse todo Paso por paso Para explicaros todo Absolutamente todo Y bueno Eso Si tenéis dudas Dejadme en la descripción Revisad la descripción También por si O sea perdón Dejadme las dudas en los comentarios Me estoy volviendo ya loco Luego Dejadme las dudas en los comentarios La descripción Tendréis todas las actualizaciones Tendréis también Los minutos más importantes En plan Que me interesan Armas legendarias Pues ir a ese momento Que me interesa Cómo conseguir monedas Pues a ese momento Donde explico cada cosa Así que chavales Espero que os haya gustado Bueno Explicar por un último instante La última trampa Si os hacéis dos personajes Bastante chetadillos Como tengo yo Por ejemplo Me voy a salir un momento Para que lo veáis Cambiar de personaje En un momentito Pues si tenéis dos personajes Podéis hacer las cosas dos veces Dos veces Perdón Podéis hacer las diarias dos veces Podéis hacer las semanales dos veces Podéis hacer los contratos dos veces Y bueno Pues ya sabéis que comparten en todo Podéis compartir armas Y si por ejemplo Sale en el cazador Alguna armadura Que es para el mago Como por ejemplo Tengo yo aquí Que me ha salido A mi por ejemplo Con el cazador Me salió el casco este Del mago Que es excepcional Pues cogéis Y lo traspasáis A través del banco Como os he explicado antes Y si lo ponéis a este Entonces Pues podéis hacer misiones semanales Y de lo caso Dos veces Incluso la raid dos veces Para tener el doble de recompensas Ese es el último trozo O último truco final Que os explico Sin más chavales Así que me despido Espero que os haya gustado Ya os digo que Intentad valorar la guía Me ha costado bastante trabajo Hacer el guión Elaborar todo Y explicar todo Aquí casi me quedo sin voz Si os ha gustado el vídeo Pues no olvidéis Dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete al canal!